¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el puerto de Tampa, vamos a hablar con el vicepresidente ejecutivo y el jefe de comercio, señor Raúl Alfonso, acerca del futuro del puerto. Acompáñeme. ¿Qué tal amigos de Buenos Días Latinos? Seguimos aquí en el puerto de Tampa, donde cortésmente nos está recibiendo el vicepresidente ejecutivo, el señor Raúl Alfonso, también el jefe de comercio, para hablarnos en esta última ya sección acerca del futuro del puerto de Tampa. Buenos días, señor Alfonso. Cuéntenos, ¿cómo podemos ver el puerto, el futuro del puerto en 5, 10 años? ¿Cuál es el futuro que nos espera aquí a través del puerto de Tampa? El futuro, la visión nuestra, y no es solo mía personalmente, sino la visión nuestra de nuestros líderes, desde nuestro alcalde, el señor Bob Horn, desde nuestros directores de la Junta Directiva, de Paul Anderson y nuestro equipo. Es algo muy excitante, muy interesante, porque la verdad que tenemos el interés de nuestra ciudad, de nuestra región, en vista, y lo que hacemos es para asegurar de ese gran futuro. Un futuro que va a seguir unos planes de crecimiento enorme, va a traer nuevas industrias, que va a traer nuevas líneas marítimas acá, que va a traer muchos barcos de crucero, que va a abrir nuevas fronteras, no solo para el puerto, para esta ciudad, sino para la región. Ya yo llevo 30 y tantos años en esta industria, y yo creo que va a ser un puerto que va a ir mano en mano con una ciudad que está creciendo, que no tiene nada que enviarle a Miami o a Orlando. El tiempo de Tampa es ahora, como hemos oído a nuestro alcalde decir. Así que, muy exitoso, muy exitoso lo yo veo, de aquí a 3, 5, 10 años. Y todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo conscientemente, de que va a tener repercusión para generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, cuando lleguen. Que estamos creando algo que es bueno para nosotros, y para nuestros clientes, que son en el otro lado de las aguas, en las otras tierras, con los que comerciamos, que sean importancia. Es un vínculo más al comercio, a turismo y a vidas. Así que, bueno, tenemos que estar preparados, señores, porque el crecimiento ya está prácticamente aquí, y nosotros tenemos que ser parte de ello, así que tenemos que estar listos para acoger aquí a todos los visitantes que vengan a la ciudad de Tampa, para ser buenos anfitriones, y para ayudar y cooperar con el desarrollo del puerto. Yo quiero agradecerle muchísimo el tiempo que me ha podido conceder aquí. Un placer. En estos segmentos que hemos hecho, que han sido muy informativos, y le agradezco mucho y le felicito. Y como digo, creo que es un orgullo tener un representante hispano, tan digno como ustedes aquí, a cargo del puerto de la ciudad de Tampa. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, pues esto es todo a través de Buenos Días Latinos. Regresamos al estudio con muchísimo más. Ya volvemos. Regresamos al estudio.